Hola, hoy te voy a enseñar cómo arruchar un papel. Este papel es el papel crepe. Para ello vamos a utilizar agujas e hilo. Y vamos a hacer la siguiente puntada. Y jalamos el hilo. Y así arruchamos el papel. Vamos a decorar unas figuras para el salón de fiesta de un baby chavo. Estoy utilizando figuras en cartón, imprimidas en cartón. Y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es colocar pegamento. Gracias. 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 Viva. Gracias. Gracias.